No te rebele, gitana, y aunque, aunque te mate tu gente, yo tengo hechao un juramento de paz, de pagarte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú habías hablado mal de mí, mira mi buen pensamiento, que no lo creía en ti, ay, de bla, ba, rea. No te rebele, gitana, y aunque, aunque te mate tu gente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.